Humano Derecho, Radio Estación, presenta Sin Reyertas, proyectos con mucha inspiración venezolana Entrevistas, historias y recomendaciones para recargarnos las pilas cuando más lo necesitamos Porque nos merecemos una vida sin reyertas Sin Reyertas, proyectos con mucha inspiración venezolana Entrevistas, historias y recomendaciones para inspirarnos cuando más lo necesitamos Porque nos merecemos una vida sin reyertas Los acompañamos desde Humano Derecho, Radio Estación, en los controles Héctor Meneses En la Coordinación de Producción, Lisette Luna En la Coordinación General, Génesis Zambrano En la Producción y Conducción, quien les habla, Carla Casanova Pueden encontrarnos en todas las redes sociales como arroba sin reyertas En la entrega de hoy nos acompaña Rosana Dituri Ella es la Directora de Gastronomía en Venezuela Un sitio web y más que un sitio web es un lugar de encuentro Una vitrina para compartir los sabores de nuestro patrimonio gastronómico Tan amplio, tan rico y tan especial en Venezuela Rosana, bienvenida Rosana Dituri es periodista especializada en gastronomía Además es editora, por supuesto, de su proyecto Gastronomía en Venezuela Y además es autora de los libros ABC del Vino, Ron de Venezuela y El Legado de Don Armando Hoy nos acompaña sin reyertas para contarnos de este maravilloso proyecto Gastronomía en Venezuela Bienvenida nuevamente, Rosana, cuéntanos hace cuánto nació este proyecto de gastronomía en Venezuela Y digamos qué fue lo que te llevó a crearlo, a decir voy a tener este espacio de gastronomía en Venezuela Y quiero ofrecerlo a la gente Muchísimas gracias por esta invitación sin reyertas Gastronomía en Venezuela.com nació hace ocho años En julio cumplimos exactamente ocho años Y lo creé ya que desde 1998 me he dedicado a escribir de gastronomía Y sentía la necesidad de compartir esas novedades en un medio propio Donde además le pudiera dar cabida a otras voces de la gastronomía En ese momento yo dirigía la revista Todo el Domingo del Nacional Escribí allí de gastronomía Pero sentía que la necesidad de tener un espacio propio Especializado solo en el tema Y de allí surgió esta página web Rosana, cuentas con un equipo de colaboradores de lujo Don Armando Escanone, Sumito Esteves, Otto Gómez, Pietro Carbone Fernando Escorcia de Margarita Gastronómica Benami Fidman, María Fernanda Di Giacove Franz Conde, Juan Pablo Márquez, Diana Garrido ¿Cómo ha sido trabajar con ellos en la revista? ¿Y cómo te sientes de tenerlos como colaboradores en tu proyecto? Sí, afortunadamente en Gastronomía en Venezuela Contamos con las colaboraciones de personas vinculadas a la gastronomía A quienes admiro y respeto mucho Personas que además son especializadas en su área Y que comparten allí parte de lo mucho que saben Otto Gómez, que es autor de libros como Nuestra Carne Tiene unas columnas buenísimas precisamente sobre carne venezolana O dando consejos para hacer parrilla Fernando Escorcia comparte las novedades gastronómicas de Margarita Pietro Carbone colabora con sus conocimientos de café Yo me siento muy orgullosa de poder contar con ellos allí Como te digo, me vincula el afecto, el respeto y la admiración Y es para mí un privilegio poder compartir parte de lo mucho que ellos saben A través de esta vitrina Sin duda un equipo de lujo Qué mejor que contar con expertos como ellos De tanta trayectoria Con además su forma de contar las cosas Y que lo tenemos compilado en gastronomía en Venezuela Nos vamos a un corte musical Nos vamos con La Luz del Sol Este tema es parte del segundo disco Como solista de Boston Rex Vocalista de Tomate Fritos El baúl de los sentimientos enteipados Así que escuchemos La Luz del Sol con Boston Rex Esto es Sin Rellertas por Humano Derecho Y ya regresamos con más Voy sumando más heridas No me duelen Quizás me acostumbre Desafiando la salida Di mi nombre Di tu nombre Di mi fe La luz Del sol Alumbra cada paso En mi camino Tu voz Mi voz Ardiendo enamorados Del destino No hay nada más eterno que el silencio Voy llevando mis cadenas No me juzgues Mañana irán por ti Demasiada carretera Hoy tu rostro no parece estar fe La luz Del sol Alumbra cada paso En mi camino Tu voz Mi voz Ardiendo enamorados Del destino No hay nada que me guste Más que un beso De tus labios No hay nada que me guste No hay nada que me guste No hay nada que me guste Más que un beso La luz Del sol Alumbra cada paso Mi camino Tu voz Mi voz Ardiendo enamorados Ardiendo enamorados Del destino No hay nada que me guste Más que un beso De tus labios De tus labios De tus labios Vamos a encontrar Vamos a encontrar Diferentes secciones Como artesanos Entrevistas Libros y productos Restaurantes Vinos y destilados Que creo que se va a convertir En mi sección favorita Y recetas Y recetas Que también a mi me encanta Leer recetas Así no las haga siempre Pues pero me gusta Leer recetas Rosana cuéntanos Para quienes no han tenido La oportunidad De leer el sitio Descríbenos brevemente Por qué deberían pasearse Por cada sección Que vamos a encontrar Diferente A otros sitios gastronómicos En este sitio web De gastronomía en Venezuela A quienes no han visitado Gastronomíaenvenezuela.com Los invito a pasar Es un lugar Donde pueden Leer novedades De la gastronomía En el país Parte de lo mucho Que se logra A través del esfuerzo El trabajo Y el talento De gente que apuesta A los sabores En Venezuela Están como comentamos En las columnas De personas como Otto Gómez O Pietro Carbone De carne O café Hay distintas columnas Que tratan temas distintos O por ejemplo De panadería artesanal Con Juan Pablo Márquez Y hay distintas secciones Como comentas De vinos O destilados De recetas De restaurantes Que permiten Compartir allí Novedades De lo que se está haciendo En el país Afortunadamente Siempre hay muy buenas Historias que compartir Porque hay gente Incansable Trabajando Pese a toda adversidad Por ofrecer Los mejores sabores En Venezuela Cuéntanos además Cómo es el proceso De creación En el proyecto Aproximadamente Cuántos artículos Publican cada semana Qué tipo de contenido Vamos a encontrar Cada semana Cuando ingresemos A gastronomía En Venezuela Bueno El proceso de creación Exige una dinámica Como la de cualquier medio Que amerita Pertinencia Notas bien documentadas Investigar Escribir Compartir Esos contenidos Procuro que haya Por lo menos Tres o cuatro Novedades A la semana O en lo posible Que haya una nota Distinta Diariamente Y parte del reto Es también Compartir Esas novedades En las distintas redes En Twitter En Instagram Para que la gente Sepa Lo que Ofrecemos En la página Es Como te digo Es una página De gastronomía Que procura En la que buscamos Ser pertinentes Compartir novedades Ser rigurosos Y con mucha credibilidad Afianzada En esos pilares Así es Así que Bueno Están invitadísimos Nuestros oyentes De Sin Reyertas Y por supuesto Nuestros oyentes De Humano Derecho A visitar desde ya Gastronomía en Venezuela Búsquenlo en internet Porque se van a encontrar Con una Bueno Como lo hemos dicho En el corte anterior Con una vitrina Maravillosa De conocimiento De gastronomía Venezolana Que además Nos va Nos hace sentir Muy orgullosos Así que Vamos a música Para que ustedes Empiecen a revisar Las redes Y el sitio web De gastronomía En Venezuela Así que vamos a escuchar Afamasloopcom Por estas calles Y ya regresamos Con más En Sin Reyertas Por esta calle La compasión Ya no aparece Y la piedra Hasta hace rato Que se fue de viaje Cuando se iba La perseguía La policía Oye Oye conciencia Mejor te escondes Con la paciencia Por ningún lado Se encuentra Un rostro De valentía Quienes la vieron Dicen que estaba Pálida Y fría Se daba cuenta Que estaba sola Y sin compañía Y cada vez que asoma El rostro Se le veía Por eso cuídate De las esquinas No te distraigas Cuando caminas Que pa' cuídate Yo solo tengo Esta vida mía Por eso cuídate De las esquinas No te distraigas Cuando caminas Que pa' cuídate Yo solo tengo Esta vida mía Por estas calles Hay tantos pillos Y más lechores Y en eso sí que no importa Credo, raza o colores Tú te la juegas Y andas diciendo Lo que tú piensas Al hombre bueno Le pone impresión A la cabeza Y los que andan De cuello blanco Son los peores Porque además de que mates Se hacen llamar Señores Muy buenos amigos En altos cargos Muy influyentes Y hay algunos Que hasta se lanzan A presidente Por eso cuídate De las esquinas No te distraigas Cuando caminas Que pa' cuídate Yo solo tengo Esta vida mía Por eso cuídate De las esquinas No te distraigas Cuando caminas Que pa' cuídate Yo solo tengo Esta vida mía No te distraigas No te distraigas No te distraigas No te distraigas En altos cargos Cuídate de la esquina, no te distraigas cuando caminas, que pa' cuidarte yo solo tengo esta vida mía. Por eso cuídate de la esquina, no te distraigas cuando caminas, que pa' cuidarte yo solo tengo esta vida mía. ¡Gracias por ver el video! Y en esta entrevista podrán escucharla nuevamente el martes a las 8 de la noche. Esto es Sin Reyertas, hoy con Rosana Ditturi de Gastronomía en Venezuela. Ya en el corte musical tuvieron chance de revisar el sitio web, me imagino, ¿sí? Bueno, ahora conversemos con Rosana. ¿Cuáles son los próximos pasos con este proyecto? ¿Qué más quieren hacer desde Gastronomía en Venezuela, desde el sitio web, desde las redes sociales? Los próximos pasos creo que tienen que ver mucho con las posibilidades que nos permiten las redes para comunicar esas historias. Ahorita hay mucha más facilidad para entrevistar, para mostrar, para tener videos, para compartir de distintas maneras una misma novedad. Y ese es el reto y eso es lo divertido y ese es el desafío también. Poder compartir esas historias en distintas redes, en esta plataforma, aprovechando los recursos que nos da la tecnología. Sí, sin duda la oportunidad que nos están dando las redes sociales para mostrar, no solamente lo nuestro, sino un proyecto como Gastronomía en Venezuela que se dedica a contar, a compilar además lo que tenemos gastronómicamente que mostrar y de lo que sentirnos orgullosos en Venezuela. Tiene que aprovechar al máximo las redes sociales, los formatos que tenemos, que a veces dudamos, a veces dudamos de cómo usarlos, pero sin duda tenemos que sentarnos e inspirarnos con todo esto que estamos haciendo y dar más, dar mucho más, porque nuestros lectores lo merecen. Además yo sé que lo están esperando, yo sé que lo están esperando y lo van a disfrutar. Rosana, cuéntame además, bueno, con esta trayectoria que además tienes, que admiro mucho de tu profesión como periodista, pero que te hayas dedicado desde hace tantos años al periodismo gastronómico que me parece precioso. ¿Qué ha sido lo más satisfactorio de dedicarte a esta rama del periodismo? Lo más gratificante de dedicarme al tema de la gastronomía en el país es precisamente descubrir en todo momento la infinidad de buenas historias que hay por contar y descubrir. En tiempos como los que corren son además testimonios de resistencia y de resiliencia, resiliencia, porque bueno, todos los proyectos se enfrentan a las dificultades de este momento en particular y sin embargo hay mucha gente buena haciendo buenas cosas en el país. Y eso es lo gratificante, tener siempre material y buenas historias que compartir. Saber que a través de esta documentación contamos los buenos sabores que se cocinan en Venezuela, que nos identifican, que son razón de orgullo y que además sos testimonio de tenacidad en este momento. Me encanta, me encanta la posibilidad que siempre hay en el periodismo de lograr encontrar la verdadera pasión y sobre lo que queremos escribir, Rosana. Y que bueno, sin duda tú lo tienes, lo seguirás explotando y además lo compartes con un montón de gente que nos gusta leer, que nos gusta comer, que nos gusta conocer mucho más sobre Venezuela y que sin duda, como lo dices, en estos momentos tan complicados que tenemos en el país es más que satisfactorio saber que ustedes llevan un proyecto como este y que tantas personas se han dedicado a hacer por Venezuela, a demostrar que Venezuela tiene mucho, 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 mucha riqueza gastronómica y cultural y que ustedes nos están mostrando en Gastronomía en Venezuela. Nos vamos con otro tema musical, ahora vamos con Desorden Público, el tumbao de Simón Guacamayo y en la próxima parte continuamos conversando con Rosana Dituri de Gastronomía en Venezuela. Estamos escuchando Sin Rellertas por Humano Derecho Radio Estación. Ya regresamos con más. Muchísimas gracias. Se parece el caminado de Simón Guacamayo Hoy es de tumbado Se parece el caminado de Simón Guacamayo Hoy es de tumbado Se parece el caminado de Simón Guacamayo Hoy es de tumbado Se parece el caminado de Simón Guacamayo Simón Guacamayo Me le prenden, ve Ya está esperando que regreses Estando tantos años Caminando esta tierra Está esperando que vuelva A repartir cuentas Que todos hicieron de tanta goza de tanto poquito armado que regrese Simón Guacamayú ¡Ay, bebé! Hoy está tumbado, se parece el caminado de Simón Guacamayú Hoy está tumbado, se parece el caminado de Simón Guacamayú Hoy está tumbado, se parece el caminado de Simón Guacamayú Hoy está tumbado, se parece el caminado de Simón Guacamayú Simón Guacamayú va gritando colores curando, colores sonriendo y peleando desde hace tantos años Hoy está tumbado, se parece el caminado brújula que apunta al sol alumbrando con su propia luz planta de María Dios planta de María Dios planta de María Dios planta de María Dios maranita que te fumas tú su mirándita en sus pasos su escudo es fecho de sudos son sus armas las palabras tienen una cabra atrapada con el dorado por dentro ya no sé lavar montaña sangre libre palpitando su tesoro es la memoria nanánán nanaká Devon nanaká� nanaká� nanaká pátano apropa nanaká 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 ¡Gracias! 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 Y sitio web de Gastronomía en Venezuela para que los empiecen a seguir, para que conozcan este maravilloso proyecto y no se pierdan los detalles, las novedades que semana a semana ustedes ofrecen allí. Bueno, para visitar nuestra página pueden llegar a través de gastronomianvenezuela.com y nuestras redes son sencillas, en Instagram y Twitter, Gastronomía en Venezuela abreviado. En Facebook completo, Gastronomía en Venezuela. Rosana, en el corte anterior comentábamos un poco sobre lo más satisfactorio que tenías en el periodismo gastronómico y hablábamos, bueno, todo lo que se está haciendo en medio de lo complicado que está el país. Porque si el país está complicado, nosotros no lo podemos negar, lo decimos abiertamente. ¿Cómo has mantenido el espíritu? Ese espíritu tan maravilloso que veo además en ti y en el proyecto, que sabemos, bueno, busca realzar los sabores, las tradiciones, pero estamos en medio de una crisis tan abrumadora que quizás haya momentos donde sea difícil, ¿no? Como mantener ese ímpetu y decir, voy a continuar con el proyecto, vale la pena. Cuéntanos cómo lo mantienes. El espíritu de la página se mantiene desde la convicción de que en esto hay un propósito muy claro, que es recordarnos como venezolanos que nuestros sabores son expresión de nuestra identidad, son un posible camino de progreso, del progreso que anhelamos, y son un motivo de orgullo. Contar estas historias a mí me nutre, porque nos recuerdan el país bueno que sigue construyendo todos los días desde esta palestra de sabores. Y creo que es importantísimo, fundamental documentar lo que se hace y documentar los valores que tenemos en el país, documentar desde lo que se logra con el cacao, lo que se hace en el chocolate, lo que se hace en las escuelas de cocina. Contar eso y dejarlo por escrito, yo creo que es fundamental para entendernos y para darnos razones para seguir creyendo y apostar por el porvenir que queremos para nuestro país. Me encanta cuando usas la palabra documentar, porque no solamente necesitamos recordar rápidamente algunas cosas, sino recordarlas de verdad. Y creo que el ejercicio de la documentación sea como hacemos nosotros acá en Humano Derecho, a través de la radio, a través de los audios, a través de los videos, ustedes, a través de los textos, el sitio web y lo que escriben también a través de las redes sociales. Todo esto nos va a recordar en esa Venezuela que vamos a construir y en esa Venezuela bonita que vamos a recuperar. Cómo en estos momentos tan difíciles fuimos capaces de respirar, de salir a respirar en esas olas y decir miren lo que estábamos haciendo en este momento. Yo anhelo y me da mucha, no sé qué palabra usar, porque no es esperanza, pero sí es una especie de alegría extraña el pensar cómo va a ser cuando nosotros releamos todo esto y cómo será lo que vamos a hacer cuando ya todo este capítulo político-social tan turbulento que ha tenido Venezuela pase. Así es, Rosana, así es, y vamos a continuar haciendo muchas cosas más. Vamos a escuchar 19 días y 500 noches con Joaquín Sabina en nuestro corte musical y en la próxima parte seguimos con más en Sin Ryectas. No se aparten que en la próxima parte viene mi sección favorita, las recomendaciones, hoy con Rosana de Ituri de Gastronomía en Venezuela. Ya regresamos. Lo nuestro duro Lo que duran dos peces de hielo en un whisky on the rocks En vez de fingir o estrellarme una copa de celos le dio por reír, de pronto me vi Como un perro de nadie ladrando a las puertas del cielo Me dejó un neceser con agravio, la miel en los labios y escarcha en el pelo Tenía razón Mis amantes en eso de que antes el malo era yo Con una excepción Esta vez yo quería quererla querer y ella no Así que se fue Me dejó el corazón en los huesos y yo de rodillas Desde el taxi y haciendo un exceso me tiro dos besos Uno por mejillas Y regresé A la maldición del cajón sin su ropa A la perdición de los bares de copas A la cenicienta de saldo y esquina Y por esas ventas del fino laína Pagando las cuentas de gente sin alma Que pierde la calma con la cocaína Volviéndome loco Derrochando la bolsa y la vid La fui poco a poco Dando por perdida Y eso que yo Para no agobiar con Flores a María Para no asediarla con mi antología De sábana fría y alcobas vacías Para no comprarla con bisutería Ni ser el fantoche que va en romería Con la cofradía del santo reproche Tanto la quería Que tarde en aprender a olvidarla Diecinueve días Y quinientas noches Dijo hola y adiós Y el portazo sonó como un signo de interrogación Sospecho que así Se vengaba a través del olvido Cúpido de mí No, no pido perdón No pido perdón Para que si me va a perdonar Porque ya no le importa Siempre tuvo la frente muy alta La lengua muy larga Y la falda muy corta Me abandonó Como se abandonan los zapatos viejos Destrozo el cristal de mis gafas de lejos Saco del espejo su vivo retrato Y fui tan torero por los callejones del juego y el vino Que ayer el portero me echó del casino De torrerodones Que pena tan grande Negaría el santo sacramento En el mismo momento Que ella me lo mande Y eso que yo Para no agobiar con flores a María Para no asediarla con mi antología De sábana fría y alcoba vacía Para no comprarla con bisutería Ni ser el fantoche que va en romería Con la cofradía del santo reproche Tanto la quería Que tardé en aprender a olvidarla Diecinueve días Y quinientas noches Y regresé A la maldición del cajón sin su ropa A la perdición de los bares de copas A las cenicientas de saldo y esquina Y por esas ventas del finolaina Regresamos a sin reyertas Por humanoderecho.com Hoy con Rosana Dituri De Gastronomía en Venezuela Y viene mi sección favorita Mi sección de recomendaciones Me encanta recomendar Y por eso me ha gustado tanto El proyecto de Gastronomía en Venezuela Porque tenemos allí Un montón de novedades Y recomendaciones Imperdibles semana a semana Para conocer mucho más De nuestros sabores Y sobre todo de lugares De personas que están haciendo Maravillosos proyectos Con nuestros sabores Rosana, entonces Comenzamos con las recomendaciones Hoy cortesía De Gastronomía en Venezuela Cuéntanos un libro Sobre gastronomía venezolana Que deberíamos leer Bueno, más que un libro Sobre gastronomía Por leer Recomendaría Que no lo tiene Que deben ser pocos Tener siempre a la mano El recetario Mi cocina rojo De Don Armando Escanone Que es una referencia Ineludible Para poder preparar Y llegar a esos sabores De sazón caraqueña Que son fundamentales En nuestra gastronomía Bueno, vayan anotando A buscar el libro Quienes no lo tienen Vamos con la segunda recomendación Rosana Un plato De repente No tan conocido O poco conocido Venezolano Que deberíamos probar Se me ocurren muchos platos Que deberíamos probar Yo creo que hay que probar Todos los chocolates Venezolanos Que se están haciendo Se me ocurren muchos postres Por ejemplo El dulce de paleta caroreño Y la torta de coco Que hace poco Mercedes Oropesa Que la prepara Maravillosamente bien Comenzó a hacer cursos Para enseñar a hacerla Bueno, me voy ya a probar Y a buscar esas recetas De torta de coco Para yo también hacerla Para culminar las recomendaciones En el programa de hoy Rosana Un platillo venezolano Que deberíamos preparar A nuestros amigos Si nos vamos del país Por ejemplo Más que un platillo Yo creo Reivindico los desayunos A la manera venezolana Estemos aquí Estemos afuera Recrear Esa posibilidad De por ejemplo Las arepas Con asado Con los quesos Yo creo que es una manera De encontrarnos En sabores muy diversos Que nos identifican Me encantan Y me encantan Los desayunos venezolanos Es lo mejor Es lo mejor Nos vamos a otro corte musical Ahora nos vamos A Colombia Con herencia Del timbiki Sabrás Y ya regresamos En Sin Rellertas Por Humano Derecho Radio Estación Nos quedan pocos minutos De programa Pero en la próxima parte Despedimos Ya regresamos Quiero que sepas que mi corazón En toda situación te va a querer Que cuando te miro siento el amor Más grande que puede haber en mi ser Quiero que sepas que quererte a ti Me nace de forma muy natural Que tu existencia es lo mejor que a mi En esta vida me pudo pasar Y aunque me esté quedando sordo Y aunque me esté quedando ciego Y aunque me esté quedando mudo Te haré saber que te quiero Y aunque yo ya me encuentre viejo Aunque esté triste o contento Te haré saber de cualquier modo Que estarás en mis adentros Cuando amanece y te puedo ver Mi vida se llena de luz total Siento que quiero a los niños Si así mido mi gran capacidad de amar Cuando te beso es tanta la emoción Que el corazón palpita más y más Entro a un estado de relajación Siento que ya puedo morir en paz Y aunque me esté quedando sordo Y aunque me esté quedando ciego Y aunque me esté quedando mudo Te haré saber que te quiero Y aunque yo ya me encuentre viejo Aunque esté triste o contento Te haré saber de cualquier modo Que estarás en mis adentros Opa Lo quinto por ti Estaré en la vida entera Como sea yo te amo Y como yo No habrá nadie que te quiera Como sea yo te amo Yo te amaré En el cielo o en la tierra Como sea yo te amo Y mis días A tu lado viviré Como sea yo te amo Como sea yo te amo Quiero cuidarte Y protegerte en mi vida Como sea yo te amo Y sabrás que tú Tú eres mi negrita consentida Como sea yo te amo Así te lo voy ciego Yo daré entender Y saber lo que siento Como sea yo te amo Con todo mi cuerpo Yo te amo Como sea yo te amo Como sea yo te amo Como sea yo te amo Hoy en sin reyertas Con gastronomía en Venezuela Rosana ha sido un placer Tenerte hoy como invitada En nuestro programa Y en nuestra estación Nosotros casi siempre Bueno siempre Cerramos el programa Con un mensaje Para el país Así que bueno Rosana Dituri De gastronomía en Venezuela Cuéntanos Cuál es tu mensaje No solamente a tus lectores Sino a nuestros oyentes Y a todos los venezolanos Que se conectan hoy A la señal Bueno agradezco muchísimo Esta entrevista De verdad muy grata Y mi mensaje es Que recordemos El poder que tenemos Cada uno Para construir el país Desde nuestros espacios Desde nuestras pasiones Desde nuestros gustos Desde nuestras convicciones Yo procuro hacerlo Mostrando estas buenas historias Sobre la gastronomía En el país En esta página Donde siempre son bienvenidos Y me encantará Tenerlos Y como parte De nuestros lectores Agradecido Mil veces contigo Por aceptar Nuestra invitación Por contarnos Un poco más Sobre este proyecto De gastronomía En Venezuela Por contagiarnos Por inspirarnos Con esas ganas Que hay De seguir construyendo Proyectos Que muestren Lo maravilloso Que tenemos En nuestro país Muchísimos éxitos Y las puertas De Cien Relletas Y por supuesto De Humano Derecho Estarán siempre abiertas Para seguir contando Las novedades De gastronomía En Venezuela Ha llegado el momento De despedirnos Amigos Agradeciéndoles Una vez más Por conectarse A la señal De www.humanoderecho.com Los esperamos Cada viernes A las 6 de la tarde Con el estreno De una nueva entrega Sin reyertas Y recuerden La retransmisión De nuestras entrevistas Todos los martes A las 8 de la noche Hoy los acompañamos En los controles Héctor Meneses En la coordinación De producción Lisset Luna En la coordinación General Génesis Zambrano En la producción Y conducción De este espacio Quien les habló Carla Casanova Que tengan Un fin de semana Sin reyertas Chao, chao ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!